¡Suscríbete! Niñas por las noches hasta las mañanas De tinta hablamos en la pie y hay café en vena Que aquí no buscamos nombres, ya los tenemos, eh Sabemos dónde estamos, tú tira por piernas Es la otra cara de la moneda, no hay cruz, sin luz Caminando por un laberinto oscuro La TRE, la otra cara de la secta Una hoz y un martillo en nuestro escudo y ataúd Esas voces me susurran frases al oído No estoy loco, solo tengo el coco un poco oído Perdido entre tataos de la Unión Soviética Me tildarán, falta de ética por todo lo que escribo Sé lo que vivo, amigo, sé lo que digo No tengo motivos pa' cortarme al micro Estorra desde la sombra para tu clan Estorra desde la sombra, desde mi ciudad A-C-O-R-U-N-A Aquí solemos gritar todos, puta España Antipatriotas, Galiza, vikinga La ira del hooligan, la fuerza de Esparta Si cierran la puerta, yo la derribo Como dijo Castelao, antes muerto que esclavo Sé por lo que vivo, también por lo que muero No tengo futuro, no me callarán Van a arder todos os, va a caer la de Roma Todo imperio cae, lo vais a hacer como Troya Os viene la de Stalingrado controlado Tengo cada movimiento planeado hasta el final Esto es un mensaje pa'l fiscal, por si me está escuchando Prepara mi silla en la audiencia nacional Voy a ir a visitarte pronto a tu juzgado Que antes que arrodillado me pienso inmolar El Mirlo Rojo, 2015 Van a arder, no hay cruz Loza, la trinchera, no hay cruz Líneas por las noches, hasta las mañanas De tinta hablamos en la pie y hay café en vena Es la trinchera, el pentagrama, la secta La otra cara de la moneda, no hay cruz Líneas por las noches, hasta las mañanas De tinta hablamos en la pie y hay café en vena Es la trinchera, el pentagrama, la secta La otra cara de la moneda, no hay cruz Líneas por las noches, hasta las mañanas